Un nuevo video, otro nuevo video con Veteo Fi Hoy estoy con las pilas de subir videos Hoy vamos a ver el tercer trailer Para sacar más información si quieren O no quieren, bueno, no importa Vete Studios Ay, estoy cansado, ¿por qué tengo que poner? ¿En qué le podemos servir, señor? ¿Este año? Ay, 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 ay Dame tu sueldo ¡No quiero! ¡De mi sueldo, papi! ¡No, por favor! ¡Llévate al inferio! ¡Vete, no el mío! Quiero el tuyo ¡No! Quiero el tuyo ¡Que no! ¡Vete, hotel! El primero de octubre ¡No, por favor! ¡No, por favor!